Atrévete con Javier Cárdenas Muy buenos días, quisiéramos hablar por favor con la señorita Doña Iria Sí, soy yo Hola, muy buenos días Buenos días Te llamamos desde la Secretaría Eclesiástica Sí Te habla el Padre Crespo Vamos a ver A mí me han pasado toda la documentación referente a un bautizo que se va a realizar el día 12 a las 5 de la tarde Sí Y una cosa que a mí me ha faltado en la documentación es que yo quisiera saber si tú estás casada o no estás casada No, no estoy casada Ah, pero entonces es que has tenido un hijo sin estar casada Sí ¿Y qué ha sido? ¿Una pequeña situación de accidente? No, no Entonces, ¿cómo ha sido esto? Porque, bueno, me quedé embarazada, que no lo esperábamos Bueno Me refiero que Cristóbal en el momento, por ejemplo, que tú ya te diste cuenta que estabas embarazada, es porque posiblemente, pues, descargó por completo todo el depósito y ya Claro, claro Bueno ¿Y qué lleva? ¿Cuánto tiempo llevas con Cristóbal? Cuatro años ¿Y reza a Cristóbal? Sí Son muy creyentes Son muy creyentes Su familia, sí, son muy creyentes Es importante ¿Y qué tal tu suegra? Mi suegra, muy bien Sí, se está portando bien Sí, sí, tanto mi suegra como mi madre, como mi familia Mi madre es peor, porque mi madre desde siempre me ha dicho lo que ha habido, ¿no? Bueno, no pasa Me he tenido corte, pero claro, cómo está la vida hoy en día Justo Y como los hombres no es como antes Claro que sí Claro que sí Las cosas como son Sí Les encanta, pues, a la mínima, estar ahí un poquito con el ibérico Y es normal, porque claro, tú llevas haciendo relación con tu pareja desde hace tiempo ya, ¿verdad? Cuatro años Ah Pero no pienses que el primer año... Por favor, por favor, porque me estáis santiguando ahora mismo No, ya, ya Ahora mismo estoy echando agua bendita por todos los lados porque no quiero que aterrice el demonio Porque el demonio es malo El demonio es malo Iria, vamos a... estás en una tienda, ¿verdad? Sí Intenta taparte, disimular un poquito lo que vamos a hacer ahora Vamos a limpiar un poquito todos esos momentos, ¿no? Que a Dios, ya sabes tú, que le disgustan un poquito, ¿eh? Porque Dios... ya he quedado con él hoy Yo he quedado con él para hablar Ha dicho, dice, mira, te pasas un momentito Dice, porque Dios estaba hoy por la zona de Barcelona Y mejor quedo con él y me tomo un menú o lo que sea Y ya como con él y hablamos las cosas que tengamos que hablar Entonces, vamos a limpiar todo esto Es que ahora tengo gente, porque yo estoy sola en la tienda Sí ¿Sabes? Bueno, pero es que se lleven lo que quieran de la tienda porque Dios se lo paga Sí, sí Que se lleven lo que quieran de la tienda Lo que quieran Que Dios lo pagará Se paga ¿Qué hacéis de caja normalmente? ¿Qué estáis haciendo de caja? Pues bastante dinero ¿Listendo? ¿Bastante? Mil y pico de euros Hay que dar algo el día del bautizo A ver si podemos dar ahí un buen tironcito Una buena propinilla al sacerdote Vamos a rezar un Padre Nuestro Venga, agáchate un poquito para abajo del mostrador Agáchate un poquito Y lo dices, el remix Haces el Padre Nuestro remix Padre Nuestro, esta solución Rápido, venga Rápido ¿Ya? No, ya no Es imposible No te ha dado tiempo a rezarlo Ah, no, no Ya lo sé, ya lo sé Pero que empiezo Venga, sí, empieza Una, dos y tres Venga Yo te lo canto en inglés Ah, vale Sí, es que Lo estoy cantando en latín, sí Bueno, que tengas suerte el día del bautizo, ¿eh? Te paso un momentito con el monaguillo que os va a tener Vale Iría ¿Qué? ¿Qué? Es una, es una, es una Broma, ¿verdad? Qué mala leche tenéis Iría ¿Qué? Iría, soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial Bonita, ¿cómo estás? Felicidades por ese niño tan bonito que tienes Pero bueno, pero Pero que escucha un momentito Pero que mira lo que te está gastando tu padre Y yo me quedaba alucinando Escucha, pero ¿Le vas a invitar o no le vas a invitar a tu padre? Porque veo que no le vas a invitar al bautizo, ¿eh? Yo creo que no Bueno, tendrás un regalito para ella, ¿no? Bueno, iría bonita Un besito muy grande Un abrazo grande Adiós, 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 adiós Hasta luego, Simón Adiós, chao, chao, chao En Cadena Dial Atrévete Con Javier Cárdenas Adiós, chao, 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 chao Adiós, chao, chao Gracias.